Beat Bull King Marcel Rose En la instrumental En el piano Hola, quería platicar contigo a solas Dile a tus amigas que por favor no sean bobas Que todo lo que tengo que decir es para ti Que una respuesta tuya es importante para mi Ya no puedo dejar pasar más tiempo Creo que por fin llegó el momento Y es hora de decirte lo que siento Espero que los dos compartamos el sentimiento Porque cuando estoy contigo en serie siempre estoy contento Si existe la felicidad tú eres un claro ejemplo Por cierto, contigo siempre quiero estar Apareciste en mi vida, por casualidad tú al menos Eso es lo primero que llegué a pensar No sé si fue Dios o el destino Pero estoy seguro que uno de los dos te puso en mi camino Si lo hizo cupido creo que si tiene un buen tino Porque me pegó en el corazón Y pues ahora estoy contigo Tú, mi niña La casualidad más bella que me ha pasado Tú es, tan linda Con tu mirada creo que me has atrapado Tú, mi niña La casualidad más bella que me ha pasado Tú es, tan linda Con tu mirada creo que me has atrapado Me gusta tu nariz, tu boca, tu palo y tus cejas De pensarlo tanto deja Estoy seguro que hacemos linda pareja No importa lo que digan Si critican o festejan Si sus relaciones son muy aburridas No sé que tanto se quejan Eres la casualidad más hermosa en mi vida Te encontré y me lancé como en un acto suicida Suicida porque todavía no sé si aceptaría Hasta a mí una oportunidad Si es un no, te juro, me mataría Eres bonita y creo que lo habían dicho antes La diferencia es que no son personas importantes Son tipos arrogantes, actuando interesantes Para poder ligarte Verte a los ojos me entretiene No lo sé todavía, pero tu mirada algo tiene Tengo una vida vacía y espero que tú la llenes Te invito a ser mi novia, te amaré hasta los genes Tú, mi niña La casualidad más bella que me ha pasado Tú eres tan linda Con tu mirada creo que me has atrapado Tú, mi niña La casualidad más bella que me ha pasado Tú eres tan linda Con tu mirada creo que me has atrapado Porque me has atrapado